Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise, fue por pasar el rato Vergüenza tengo de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos, yo te puedo enseñar Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañabas Y por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos, yo te puedo enseñar